quizás sería como que mucha información pero se puede esperar que sea igual de extenso que los otros que eran como que de 10 canciones o más o es más como un EP? Pues no porque va a ser de siete canciones inclusive iba a ser más corto porque todo empezó como que como Mikey volvió a la banda el guitarrista y él y yo fuimos los fundadores de la banda junto con Manuel pero Manuel no está pero decidimos como que como que hacer una mirada al primer disco no es como que íbamos a hacer exactamente eso y pues lo grabamos se puede decir que es más rock más más banda este pero a la misma vez pues fue bien experimental no fuimos bien puristas en ciertas cosas prácticamente todo lo grabamos entre el estudio la entre la casa casa de Mikey su estudio de la casa este estudiecito que tengo aquí que no sé si se si se ven los instrumentos por ahí regados y y algunas cositas las grabamos en el estudio de Eddie pero nos enfocamos en hacer todo bien orgánico bien análogos este todo grabado todo este maikeado no prácticamente no autotune mucho efecto pero todos manuales este por ejemplo a veces yo tocaba con pedalera y Mikey pues con las manos moviendo los los knobs y lo mismo él hizo un pedal board para para la hora de mezclar y de y de hacer todo lo que estaba haciendo y sacaba los sonidos y jugaba con los este está bien interesante a nosotros nos encanta es como que estamos haciéndolo como quien dice bueno estamos haciendo lo que nos da la gana y y pues eso es como que volver a eso mismo al principio a lo que era el hospital al principio si si a los roots a los roots exacto nice 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 me encanta eso to me Gracias.